De la misma es la presentación de la quinta edición del Festival de la Fantasía de Fuenlabrada. En este sentido, disculpar la no presencia de Abel Murillo, presidente de la asociación Lupus Infábula, que es la asociación que colabora con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en la realización de este festival. El motivo es fundamentalmente un tema médico sin importancia. Sí, sin importancia. Y que en este caso nos acompaña Marisa José Lillo, que también es responsable y miembro de la asociación y por lo tanto conoce perfectamente todo lo que es el conjunto de las actividades que tenemos programadas para que a partir del día 16, 17 y 18 de este mes, es decir, este fin de semana, pues el festival vuelva a ser un éxito como en ediciones anteriores. Hay una amplia programación que se ha realizado por parte de todo tanto de la asociación como por parte del Ayuntamiento, más de una treintena de actividades temáticas. Todas ellas, tengo que indicar, que son como en ediciones anteriores gratuitas y que va a haber diferentes talleres, tanto literario como dibujos, efectos especiales, conferencias, en este caso, juegos de mesa y de rol. Y va dirigido a todos los públicos de Fuenlabrada, que como en ediciones anteriores, pues estoy convencido de que va a ser un auténtico éxito. Asimismo, pues como es habitual también se va a contar con la participación de Star Wars, que ya es una seña de identidad también del propio festival en sí, y un mercado de troll que viene seguramente va a cubrir las delicias tanto de mayores como de niños. Termino en este sentido. Luego, tanto a sus preguntas, tanto el concejal de Juventud como, en este caso, María José, pues podrán ir contestando aquellas preguntas que tengan ustedes a bien realizarlas. Quiero indicar que para nosotros, en este caso, como Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues es un hecho significativo y que además tengo que agradecer a la Asociación Lupus Infábula este trabajo que vienen realizando. Montar, en este caso, un festival de estas características requiere un tiempo y me consta el gran trabajo y excelente trabajo que hacen. Y en este caso, pues como alcalde y en nombre del equipo de gobierno, pues quiero agradecer en todo momento su disposición y su enorme trabajo y además su gran conocimiento respecto a los temas que tienen que ver con la ciencia ficción y la fantasía. Por lo tanto, así no lo indican muchos de los participantes, que seguramente estará a la vanguardia en este momento de festivales de estas características a nivel nacional y eso se debe, pues fundamentalmente al excelente trabajo que viene realizando esta asociación y, por supuesto, pues felicitar también a todos los profesionales y a la Concejalía de Juventud e Infancia por el extraordinario trabajo que hacen, no solamente en este tema, sino en el conjunto de actividades y de programas y de proyectos que se vienen haciendo a través de dicha... Bueno, el festival efectivamente en esta quinta edición lleva, bueno, pues una estupenda trayectoria, no solamente por el número de asistentes, sino lo que, bueno, organización, tanto la asociación como la delegación llamamos, pues la diversidad, la polivalencia de actividades que se encuentran dentro del festival. Para empezar, la diferencia, lógicamente, está que cada año está tematizada. En este caso, el tema que se ha elegido es el de la fantasía épica y medieval. Para todos los públicos, pues básicamente estamos pensando en la Tierra Media, estamos pensando en el Señor de los Anillos, pues eso puede ser un poco de ejemplo. Pero no obstante, aquí lo que se ha trabajado y profundizado es que todas las artes, todos los aspectos culturales de la creatividad estén presentes y en la medida de lo posible que se toque todos los públicos. Podemos ir profundizando, pero, por ejemplo, uno de los temas bastante novedosos, que se ha hecho una apuesta muy decidida este año, tiene que ver con el ámbito del cine. Normalmente se ha ido trabajando diferentes facetas, como puede ser la literatura, como puede ser la ilustración, muy importante y muy pujante en los juegos de rol y juegos de mesa, están presentes las nuevas tecnologías, por supuesto, las actividades para todos los públicos. Pero en este caso, cuestiones que tienen que ver con el cine, con lo audiovisual, pues es una cuestión que ha ido más o menos latente en las diferentes ediciones, pero en este caso, bueno, pues hemos querido darle especial impulso. Entonces, también la fórmula, al ser la quinta edición, ¿para qué hay que cambiar lo que ya está funcionando? Entonces, cuando estamos hablando del mercado troll, que ha hecho en particular María José Lillo un excelente trabajo, pues es una referencia, porque estamos hablando no de un mercadillo convencional, estamos hablando de verdaderamente un punto de encuentro, de socialización y de exposición de artesanos. Entonces, lo mismo hay libreros, pero fundamentalmente son artesanos. Entonces, el mercado troll, pues es maravilloso y suele gustar mucho como lugar donde cualquier paseante, aparte del que quiera comprar, pues pueda estar disfrutando. Cuando estamos hablando de producción literaria, pues sean tanto de los talleres literarios como de los libros. Quiero decir que la fórmula ya ha ido funcionando y en tal caso lo que vamos cambiando son los temas y quienes vienen. ¿El punto fuerte, el desfile de Star Wars? Bueno, tiene su fortaleza, yo me atreveré a decir por dos aspectos. Primero, porque suele gustar muchísimo, además ahora está todavía en boga la saga y cada vez hay una película nueva, con lo cual, bueno, pues eso arrastra a mucha gente. Y por otro, porque además es uno de los elementos también identitarios del festival, que es el aspecto solidario. En este caso, siempre que colaboramos con la Legión, hay unos fondos que van a una causa solidaria y en este caso, bueno, pues recordar que en este caso va para proyectos básicamente de infancia a través de Cruz Roja. ¿Alguna pregunta más? Para destacar como avance significativo es que nos estrenamos con un artista internacional. Viene Colin Arthur, él fue el responsable de los efectos especiales de La Historia Interminable, entre otras muchas películas. Y bueno, vamos a hacer una charla de cine con él, junto con otros cineastas, y luego se hará una proyección de la película. Un poco para nostálgicos que lo quieran ver allí, pues podrán hacerlo. Yo destaco eso, que nos estrenamos ya este año con invitado internacional. Bueno, ¿hay alguna? Gracias.